¡Vamos! 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 ¡¡Catalada!!! ¡Viva San Juan! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, papá! ¡Catalano! ¡Viva a todos! ¡Catalano! ¡Viva a todos! ¡Catalano! ¡Viva a todos! ¡Viva a todos! ¡Viva a todos! ¡Vamos allá! ¡Viva! ¡Viva a todos! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Costalados! ¡Tenemos los goos! ¡Gracias! ¡Bajámosla delantera ya! ¡Pasa dos, saúl! ¡Pasa dos, saúl! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!